En Olón pudimos conversar con don Reinaldo Neira y con don Heriberto Ángel Borbón, comuneros ya con muchos años en Olón, llenos de humildad, trabajo y vida. Aquí me gustó porque mi mami vivió aquí, fue nacida, nativa mi mami aquí en Olón. Bueno, mi papi era de la cultura Valdivia. Me dedico a mi trabajo, levanto 8 de la mañana, me salgo para afuera y regreso a las 8 de la noche. Mi actividad es de pescar, coger camarón, traer los pampanitos y regreso a las 8 de la noche. Yo recuerdo que aquí se producía el café, la toquilla, el cacao, la naranja, la mandarina, la toronja blanca y la toronja rosada. Todo eso se cosechaba aquí. Además de todo, de la pesca, nos dedicamos al negocio del comedor. Tenemos todos los mariscos frescos, traemos el langostino, el camotillo y todo eso. Y a través de todo tenemos una atención para el turista. A mí me gusta hacer estas artesanías. El pulpo, yo le hice un tronco del muyullo. Le tallé con el cuchillo, el serrucho, la lija. Yo no tengo máquina para hacer. Yo le hice manualmente, así como le he laqueado por mi persona mismo. Segundo, este perrito, este es un perrito que él está sentadito. Este es también una serpiente que yo también me gustó hacerlo para dar más presentación aquí a la cultura de aquí de Olón. Olón, de por sí, está ubicada en un área con mucha naturaleza virgen. También existe la producción de caña guadúa, la cual lleva a un proceso. Primero, el corte en los cañales dependiendo de la fase lunar. Luego de cortadas, se espera tres días para que bajen los minerales y sabias. Para luego inmunizarla con ácido bórico para su durabilidad. De la caña guadúa se fabrican desde muebles hasta casas. Un material natural y con tradición de miles de años. Presentando las diferentes actividades que se realizan dentro de nuestra comunidad. Como podemos observar, aquí tenemos un grupo de mujeres emprendedoras que también elaboran un producto de nuestra comunidad. Elaborando la lana en un sinnúmero de artes que ustedes pueden observar. Entre carteras, entre buzos, blusas, vestidos y un infinidad de cosas como ustedes pueden observar. Aquí, estas personas, pues, desde hace cinco años han emprendido esta actividad con la finalidad de también ayudar a solventar los gastos familiares. Y caminando por la comuna Olón, nos encontramos con el taller Galería Espondilus. Allí, René Hermijos, un artesano de la orfebrería, nos contó brevemente sus vivencias y, por supuesto, todo sobre el proceso con el ya conocido Espondilus. Para mí es un privilegio realmente haber elegido Olón como destino para vivir con mi familia. Llegué aquí aproximadamente hace once años con una inmensa intención, con todo un legado en el hombro. Pioneros en revitalizar la identidad de la Espondilus. Créanme que para mí fue un privilegio haber emprendido esta iniciativa. Haber elegido Olón para vivir y desarrollar esta actividad realmente fue lo máximo porque Olón se caracteriza por ser un pueblo hospitalario. El taller Espondilus, nuestra especialidad, aparte de trabajar esta maravillosa concha, también elaboramos joyas en variedad de piedras de Ecuador y de Sudamérica, del mundo en general, podríamos decirlo. Trabajar esta concha ha sido realmente, como lo dije desde el principio, un privilegio, combinarla con serpentinas, combinarla con rodocrocita. Esta piedra la encontré en la playa en la entrada, realmente el nombre todavía no lo sé, pero como son piedras únicas, la bauticé con mi nombre, es la Remelita. Si alguien la conoce, podemos ponerle el nombre original. También tenemos serpentinas, que es de la República de Perú, y así sucesivamente. La madre perla, el Espondilus, el coral negro, son materias primas nacionales y podríamos decirlo con una especie de tranquilidad. Hoy el Espondilus se encuentra en veda, una veda permanente. Y precisamente por ese motivo nosotros nos hemos sumado a esa conservación porque aspiramos que se convierta en recurso sustentable. Pienso que el Espondilus fue explotado de una manera irracional y hoy, gracias a nuestra presencia, a esta iniciativa de convertirlo en joya viva prácticamente, son las autoridades que esta vez sí tomaron atención y la declararon especie protegida. Todas nuestras piezas responden a un Espondilus reciclado que en su momento lo recogimos de la playa, en los botaderos, cuando esto todavía ni siquiera el nombre de Espondilus se lo aprovechaba en su totalidad. Hoy tengo el gusto de, junto a mi familia, trabajar estas especies. Tengo el privilegio de haberle puesto a mi hija el nombre de Espondilus. Con mucho cariño este legado para el presente y las futuras generaciones. Bienvenidos a Olón a disfrutar de este hermoso pueblo que tan solo no tiene playa, tiene gastronomía, tiene paisaje, arte, cultura. Mi nombre es Eduardo Pozo Tigrero, presidente de la Junta Administradora del Sistema Regional de Agua Potable, Olón, quien distribuye el servicio más importante, el líquido vital, a sus comunas, Olón, Curía, San José, Las Núñez y La Entrada. Una empresa que se creó hace 34 años, en lo cual fue su objetivo principal brindar este servicio a ya más de los 9.000 habitantes dentro de las cinco comunidades. Estamos trabajando en la conservación porque creemos que esta conservación, esta naturaleza, esta agua, prácticamente su potencial es proteger estos recursos naturales de donde captamos el agua subterránea a través de los pozos que nos encontramos en este lugar. En este lugar montañoso, donde prácticamente se está trabajando por su conservación con nuestros comuneros, comuneras, defendiendo siempre esta parte montañosa, porque es la fortaleza de nuestra naturaleza y la fortaleza de tener este recurso natural. Una vez que captamos el agua a través de los seis pozos que actualmente tenemos, traemos a través de una tubería principal, quien distribuye el agua aquí en estos lugares de los reservorios, tres reservorios prácticamente en la actualidad, que acumulamos entre mil metros cúbicos, lo cual luego es distribuido a las cinco comunidades a través de las líneas de distribución. Actualmente también estamos trabajando con proyectos que vayan a fortalecer a esta noble empresa para seguir garantizando este recurso tan importante, ya que Olón y todas sus comunas prácticamente actualmente estamos siendo bien vistos por turistas, tanto nacionales como extranjeros, y que nos vengan a visitar. Acá tenemos prácticamente mucho que brindar. Un punto a ser visitado de Olón son las pequeñas cascadas que posee. Vale la pena, ya que se encuentra en un ambiente de exuberante naturaleza de muchas plantas nativas y aves. Las cascadas están ubicadas a cinco kilómetros de la carretera. En la entrada del sector se deberá abonar un bono o contribución y luego son quince minutos a pie hasta las cascadas. En el camino podrá ver árboles y plantas nativas que están con sus respectivos nombres a fin de que podamos aprender sobre ellas. Otro lugar a conocer es el Santuario de Olón, Santuario Blanca Estrella del Mar, ubicado en el Cerro de Olón sobre la punta de Montañita, dividiendo a estos dos pueblos, construido en piedra con forma de barco en 1984, a más de 100 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en símbolo vocacional para visitantes y lugareños. El sacerdote suizo Otmar Staheli construyó el santuario en forma de un barco de vela dedicado a María, bajo el título de Blanca Estrella de Mar. Sin duda, es un lugar para visitar, donde no sólo encontrará cultura e historia, sino podrá tomar unas fabulosas fotografías en su interior y vista al mar y a la costa norte ecuatoriana. Represento a la Asociación de Turismo de aquí de nuestra comuna Olón, nacida de aquí de nuestra comunidad y representando a todo lo que es cabaña, que concierne a la gastronomía central. Como le ofrecemos al turista internacional y nacional y a todos los visitantes que con muy acogida que tenemos aquí para acoger a nuestros turistas, les ofrecemos los platos que hemos preparado en estos momentos. Tenemos camarones al ajillo, langostinos al ajillo, el volcán de marisco, pescado asado y así un sinnúmero de variedad que se prepara en cada una de nuestras cabañas. Somos una asociación que estamos conformadas y aquí nos dedicamos a la gastronomía y nos invitamos pues que serán bien recibidos y acogidos, como así lo representamos en nuestra comunidad, acoger a los turistas que nos visitan. ¡Somos Ecuador Multicolor!